El día histórico para Chiloé, un día histórico para LAN, es la apertura de nuestro destino número 16 y la verdad que estamos tremendamente contentos y emocionados. Por lo tanto, este es un paso en que LAN contribuye al desarrollo de Chile a través de conectar sus ciudades y conectar Chile con el mundo. Por lo tanto, conectar la isla de Chiloé creemos que es un salto importante para la isla y para todo Chile. Yo creo que ahora tenemos realmente una conectividad del mejor nivel. Una persona se demora desde este aeropuerto a Santiago, lo mismo que se demoraba antes, hasta Puerto Montt. Y por lo tanto, una transformación muy de fondo. La isla de Chiloé es el quinto destino más importante en turismo y nosotros, a través de este vuelo, vamos a poder conectar no solamente a los chilotes para que puedan salir a Chile y al mundo, sino que para todos los turistas del mundo para que puedan ver y conocer y encantarse de esta maravilla que es la isla de Chiloé. El plan hoy en día conecta las principales ciudades de Chile. Esto se abre por la posibilidad y la decisión de las autoridades, las autoridades de este gobierno, las autoridades del gobierno pasado, las autoridades regionales y la comunidad, donde se ponen de acuerdo y hacen posible que una inversión de esta magnitud, que son 40 millones de dólares, se hagan. Hoy en día en Chile es difícil hacer proyectos de esta envergadura. Y cuando todos los entes se ponen de acuerdo, se pueden hacer estas inversiones que permiten un salto discreto en el desarrollo de la isla, en el desarrollo de su habitante y en el desarrollo del turismo. Este aeropuerto no solo está ubicado estratégicamente en la isla, sino que además tiene la mejor tecnología. Y eso asegura que los aterrizajes son aterrizajes de altísimo estándar de seguridad, al margen de todas las capacidades propias de las empresas. Pero la infraestructura que está dispuesta aquí es de la mejor infraestructura que hay en Chile y por lo tanto asegurando una conectividad de calidad, incluso en condiciones climáticas difíciles. La gente realmente está emocionada, esto es un hito, uno lo siente, uno lo conversa con la gente, es un hito realmente especial. Nosotros queremos que la gente viaje en Chile, que conozca su país, que viaje al mundo. Y eso creemos que lo hemos hecho posible y lo vamos a seguir haciendo en los próximos años. Muchas gracias.